Pues fíjate, es una experiencia difícil, ¿sabes? Para mí es difícil porque yo voy a cumplir 35 años de edad, entonces, y siento que he vivido como 89, ¿me entiendes? Porque desde los 15 años he estado fuera de casa, entonces todos los días una nueva experiencia, todos los días una nueva historia, todos los días más cantidad de gente, he leído mucho, he aprendido mucho, me he metido en política, entonces he dejado de ignorar ciertas cosas y a veces la ignorancia es felicidad, ¿no? Entonces ahora veo y recuerdo cuando era pequeño a un país próspero, era difícil ir a Ecuador y encontrarte un venezolano, era difícil venir a los Estados Unidos y encontrarte un venezolano porque no teníamos cultura de emigrante, nosotros estábamos contentos viviendo dentro de nuestro país, haciendo vida dentro de nuestro país, éramos prósperos económicamente, ¿sabes? Se nos conocía por eso, ¿sabes? Teníamos como, éramos más conocidos por los profesionales que buscaban en Venezuela, médicos, ingenieros, arquitectos, para llevarlos a trabajar en otros países que por la fama que ahora estamos creando de ser emigrantes, entonces yo llego a Ecuador, que es un país próspero, un país evolutivo, un país que sigue creciendo, que sigue progresando, que sigue acercándose al desarrollo y yo llego a Ecuador y me encuentro con un montón de gente que ha caminado, no es que, o sea, tiene que ha salido de Venezuela a la frontera con Colombia y ha caminado poquito a poco, ha buscado, ha pedido aquí, ha comprado con eso, ha pedido unos caramelos y ha vendido caramelos y con esos caramelos se montan en un carrito y lo llevan a tres horas y de esas tres horas busca dónde dormir y busca dónde caminar y llegan a un lugar que se llama Carcelén, en Quito, y ahí se reúnen, un terminal de pasajeros y todos se quedan durmiendo en el piso, tú sabes, a la interperie, metidos en carpas, contando también con la bondad de los quiteños que llevan comida, que llevan ropa, que llevan colchonetas para que duerman. Y para mí es muy fuerte encontrarme con ese escenario de tantos compatriotas y decir, Dios mío, pero si yo de pequeño viví en un país tan próspero, entonces fui para allá a hacer lo que podía, sabes, yo no tengo el alcance de un gobierno ni nada, pues me explico, pero yo creo que el cambio viene si nosotros sabemos que podemos generar felicidad en una sola persona, por lo menos en una, y si aceptamos eso y todo el mundo se pone para la tarea de brindarle algo positivo a una sola persona, aunque sea, al prójimo, entonces vamos a vivir en un mundo mejor y de eso yo estoy tratando de formar parte de esas personas que quieren un mundo mejor.